Chicos, bienvenidos a otro vídeo Hoy continuamos con los motores Pero esta vez nos ponemos a montar el motor de la Gati Jeje Mirad por aquí atrás Ya tengo cosillas preparadas Así que bueno, no os lo perdáis Porque estamos a punto de ver los dos motores completamente terminados Así que vengamos Chicos, pues ya tengo aquí todo el espectáculo ya preparado Jejeje, hoy sí tenemos tema para hablar Bueno, ya podéis ver, tengo los cárteres en mi cárter Estoy listo, estoy guiñando, todo Todo por aquí preparado ya para empezar Aquí tengo la junta, los rodamientos, los retenes Lo tengo ya todo preparado Para empezar a montar Como digo, que estoy ya deseando de montarlo Y dejarlo ya los dos motores terminados Porque no os he dicho nada Pero el motor de la Mari ya lo tengo terminado por completo Ahora al final del vídeo lo veremos Cuando tengamos los dos terminados Y bueno, la verdad que es un espectáculo Un espectáculo Así que bueno, vamos a empezar por partes Empecemos por aquí Por lo de rectificado RTM Lo que nos han hecho Bueno, pues al igual que en el otro cilindro Pues este también lo nikasilamos Y pues bueno Como siempre El aspecto del nikasil Es una pasada, ¿vale? Una flipada Yo ya os digo Lo recomiendo 100% Y bueno, yo siempre lo hago Ya sabéis Porque es un poco A ver, no locura Porque también lo he hecho Porque es que realmente he hecho 20.000 cosas Pero es un poco locura Hacer todo lo que vamos a hacer en el motor Poner todo nuevo Y dejar el cilindro Pues con un pistón C O con un pistón D La verdad que es una pena Entonces bueno Pues por un poco más Se ni casila Se pone un pistón nuevo letra A Y ha funcionado otra vez Desde el principio Bueno, el pistón Ya veis Aquí está letra A Como he dicho Este es de la marca Prox Yo realmente soy más de verte Pero el de Fonso Me aconsejó que pusiéramos este Porque realmente este es el que le corresponde a esta moto Lleva dos segmentos Yo también soy más de un segmento Porque bueno Dos segmentos O un segmento Puede ser el eterno dilema De que es mejor Si uno Si dos Uno por una cosa Dos por otra Pero bueno A mí realmente me gusta más un segmento Pero como os digo A él me aconsejó este Pues bueno Le pondremos este Así tenemos la excusa De probar tanto una Como otra Y ver que diferencia hay En cuanto a rendimiento O a desgaste O cualquier cosa En horas de uso Con un segmento O con dos segmentos Como este Pues bueno Ya os digo Pistón, Prox, letra A Dos segmentos Bueno Aquí tengo los segmentos Bulón y demás Y cigüeñal Cigüeñal Le pusimos también La biela nueva Ya estáis viendo Aquí tenemos Tenemos la vieja Pues bueno Por la sencilla razón Que es lo mismo Que hemos nicasilado Pues bueno Por lo menos Que también lleve La biela nueva Y así Por lo que he dicho antes Empezamos de cero Si recordáis Esta era Una Una Hot Rod Vale Pues aquí Ildefonso No ha puesto Una Italki Que podréis decir Hostia Pues menuda Castaña Porque Italki Es peor Que Hot Rod O cualquier cosa De esas Pero Ahora os voy a enseñar Una cosa Mirad Por aquí pone Hot Rod Pero Por aquí pone Italki Así que Bueno Las bielas Pues se puede decir Que vienen Del mismo sitio Lo que pasa Que en una pone Fulanico Y en otra pone Menganico Pero a fin de cuentas Las bielas Son exactamente iguales Así que nada Cigüeñas Con biela nueva Pistón nuevo Nicasil nuevo Como digo Pistón letra A O sea que En ese aspecto Al pelo Lo que dijimos De las soldaduras Que me hizo Ildefonso Mirad Por aquí En el cilindro Me hizo una Para este tornillo Que si recordáis Cuando lo desmontamos Tenía este trozo partido Pues bueno Se lo mandé Me lo soldó Y al pelo Falta repasarle Un pelín por aquí Porque Bueno Como no le mandé La válvula de escape Me lo dijo Y dice Josema Te lo dejo sin repasar Y ya cuando tú Lo vayas a poner Pues le repasa un poco Con la Dremel Y lo dejas ya Al pelo Digo Voy a estar sin problema Mándolo así Pues así Que le tendremos que retocar Un pelín de nada Para poder colocarlo Y que entre perfecto Y bueno Otra cosa El otro punto Y casi que Más importante Del cárter Recordáis que Aquí En el cárter Le faltaba Todo este cacho De aquí atrás Pues bueno Por fin Por fin Ya está reparado Está Al pelo La verdad que Ha quedado De lujo Luego lo pondremos A prueba Como ya sabéis Cuando empecemos A usarla Y a ver que tal Se comporta Pero vamos Yo creo que eso No va a dar Ni un mísero problema De hecho Esto Aunque no lo creáis Es todo A base de soldadura Todo esto Está relleno Entero Esto no es La La pieza vieja Que la soldó Por arriba Y por abajo Y lo ha mecanizado No 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 Esto es Todo entero Macizo De soldadura Y luego Se ha mecanizado Se ha repasado Y se ha dejado Con el mismo aspecto Que tenía El motor De serie Así que Eso Por mucho que queramos Eso está ahí pegado Como si fuera Fundición O sea que esto No voy a poner la mano En el fuego Porque ya No me la juego Por nada Pero esto No debe de volver A romper por ahí Pero vamos Romperá por otro sitio Pero por aquí No creo De hecho Esperad Voy a buscar el trozo Y os lo enseño Mirad Aquí tengo El trozo viejo Y bueno La verdad Que estaba Destrozado No Lo siguiente Se había partido Por 3 o 4 sitios Ya lo visteis Cuando Cuando lo desmontamos A ver si mi móvil Quiero enfocar Mirad Aquí hay 1, 2, 3 3 piezas O sea que Y luego Bueno La soldadura Que estaba Bastante mal Porque no había llegado A pegar Ni nada O sea que Bueno Ese trozo Para la chatarra Y a ver Que tal funciona Y a ver Que tal funciona Este Ya lo probaremos Espero que Bueno Como digo Que esto Yo estoy más que seguro Que no va a volver A partir por ahí Pero vamos Ni loco Entonces Con lo de rectificado RTM Pues ya sabéis Lo vuelvo a decir Igual como lo dije En el vídeo anterior Aquí abajo Aquí abajo Tenéis Todos sus datos De contacto Por si alguno Quiere Nicasilar El cilindro Poner un pistón Poner una biela Un cigüeñal Hacer cualquier tipo De soldadura En el cárter Rebajar la culata No sé Hacerle Alguna preparación O por ejemplo Que el cilindro Que he llevado Vuestra moto Ya está Hecho polvo O tiene un agarrón Por dentro Insalvable Y no se puede Ni casilar Y no se puede Ni casilar Perdón Pues también Os puede poner Una camisa En vuestro cilindro Y bueno Se puede recuperar Que no está todo perdido Así que ya os digo Aquí abajo Tenéis todos Sus datos de contacto El que necesite Alguna cosa Les recomiendo Que por lo menos Pida prisos puestos Y recordad Que tenéis El código de descuento Revive tu moto Para que os salga Un poquitín más barato La reparación Y bueno Por lo menos Esas pelillas que ahorréis Que las podéis invertir En otra cosa Y bueno Dicho todo esto Ahora Vamos al siguiente De los temas Porque bueno Seguro que estaréis viendo Mientras estoy enseñando Todas las piezas Que están Al putísimo Pelo De limpia Esto es Una Grandísima Maravilla Y una auténtica Locura O sea que Yo Cada vez que lo veo Flipo más Porque bueno Ya habéis visto Que mi móvil Se ajusta Solo Y asciende Y desciende El brillo Porque es que En el vídeo No se llega a apreciar Es una lástima Siempre lo digo No se llega a apreciar El acabado Que tiene realmente Pero Pero es que es Increíble Es que es increíble Parece como Aluminio No se Indescriptible Aluminio Vivo Pulido Recién limpio Es como recién sacado Del molde Es algo Que vamos A todo el que Quiera hacer Algún tipo De restauración O dejar Los aluminios De su moto Totalmente limpios Como si fuera Recién sacado De la bolsa Es decir Recién sacado De fábrica Es que se lo recomiendo Y bueno ¿Cómo lo hemos hecho? Ya lo sabéis Esto lo hicimos También con la Suzuki Esto ha sido Hecho por PMC Vapor Blasting ¿Vale? Esto es un Granallado Con vapor Vapor Y un tipo de Granalla También ¿Vale? No es solo vapor La granalla Lo que hace es Proyectarse Sobre el aluminio Y quitar Todos los residuos La suciedad Y todo lo que tenga Y el vapor A su vez Hace Que de algún modo El aluminio Por decirlo así Lo limpie Como que lo enjabone Y lo limpie Por eso se ve Tan limpio Tan vivo Y tan brillante La microesfera De vidrio Ya lo dije antes La microesfera De vidrio Se proyecta Y se queda limpio Pero la microesfera De vidrio Se va rompiendo Y todo ese Vidrio Microvidrio Roto Se queda incrustado En el aluminio Y no hace que se quede Tan Tan brillante Tan vivo Tan limpio Entonces bueno Yo ya os digo Yo cada vez que necesite Hacer algún motor Que lo vaya a dejar En aluminio Lo tengo más claro Que el agua Que bueno Que se lo mando A Pablo De PMC Vaporblasting O sea que chicos Si ya os digo Si alguno Estáis restaurando Alguna moto Y tenéis Pensado Dejar las piezas En aluminio vivo Os recomiendo Que por lo menos Le pidáis presupuesto Y le digáis Mira pues Yo quiero mandarte esto Esto y esto Y esto y esto ¿Cuánto me va a cobrar? Por lo menos Que le pidáis presupuesto Para que os podáis Hacer una idea Y bueno Y que así de algún modo O aunque sea Mandarle alguna pieza Pequeña Digo venga Pues le voy a mandar La culata Por ejemplo Le voy a mandar la culata Que me haga la culata A ver como queda Y que lo veáis Vosotros en persona Porque es que Realmente es Flipante Flipante Yo ya os digo Yo cuanto más lo veo Más sorprendido me quedo Así que bueno Lo que he dicho antes Aquí abajo También tendréis Los datos de contacto Ya os digo PMC Vaporblasting Tendréis Por su Instagram Teléfono de contacto Todo para que podáis Poner contacto Con él Y pues bueno Le digáis que vais De parte de Revive tu moto De momento Aquí Pues bueno No tengo ningún Código de descuento Con Pablo Porque está empezando Y bueno Las cosillas En palacio Van despacio Como se dice Pero le voy a tirar Un poco de la oreja A ver si nos puede hacer Algún descuentillo Aún así Decirle Que vais de parte Revive tu moto Que bueno Que se portará Se portará bastante bien Y así por lo menos También me echáis a mí Un cable Sabiendo que Que bueno Que venís de parte mía Así que chicos Pues ya Después de todo Este rollazo Voy a ponerme A montar Que bueno Ya estáis viendo Tengo ya Algunos rodamientos Por aquí Por este cárter Ya tengo los rodamientos Montados Esto no lo voy a grabar Voy a poner rodamientos Voy a poner retenes Voy a cerrar El motor Voy a hacerlo Todo Como digo A excepción De lo que nos quedamos Con el motor De la Mari Continuaré A partir de ahí Vale Para que por lo menos Veamos todo el proceso De montaje De un motor De este tipo Así que bueno Voy a ponerme al lío Voy a ver Si me encuentro Alguna cosilla O lo que sea Empiezo a montar todo Y cualquier cosa Como digo Si me encuentro algo Corto Empezo corto Y explico Y digo Y bla 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 Vemos que hacemos Venga Que me trabo la lengua Chicos Pues como he dicho Me iba a poner A montar Los rodamientos Los retenes El cambio Todo Hasta dejarlo En la última parte Que nos quedamos Con el motor De la Mari Y bueno He puesto el rodamiento Del cigüeñal Tanto de este cárter Como del otro Y me iba a poner A poner los rodamientos Del cambio Y me he encontrado Una cosa Que me voy a cagar En todo Me voy a cagar No me lo puedo creer Mierda ya No salimos de un problema Cuando Cuando Nos volvemos a meter en otro Y mirad Si acerco la cámara Por aquí Seguro que Muchos ya la habréis visto Mirad Ahí me acabo de dar cuenta Que tiene Un picado El cárter Y vosotros diréis ¿Cómo coño Se ha podido hacer Un picado En esa parte Por dentro Del cárter? Eso es imposible Y es verdad Por dentro Que se haga un picado Así Y se rompa El aluminio Eso es Imposible Pero Si yo le doy la vuelta Al cárter Uy Se me ha caído El casquillo este Que lleva el rodamiento Si yo le doy la vuelta Al cárter Y miramos Aquí hay un Aquí hay un tornillo Aquí hay otro Y aquí hay otro Si miramos Donde Tiene El portillado El machacado Es aquí arriba Nos podemos dar cuenta Que es El agujero De este tornillo ¿Cómo ha pasado esto? Porque aquí Algún Zenutrio O algún loco O como queráis llamarlo Ha puesto un tornillo Más largo de la cuenta Y entonces al apretarlo Ha roto el cárter Por dentro Me voy a cagar En todo Ahora Me toca Soldarlo Y la cosa es Que Que bueno Ya visteis que Soldamos los bujes En los vídeos pasados Pues voy a cruzar Los dedos Y voy a intentar Soldar esto otra vez Porque bueno Aquí Ya os he enseñado Que esto me lo hizo Me lo hizo El defonso Y como es lógico No le voy a volver Otra vez a mandar El cárter Para que me haga esto Porque me va a costar Más el entierro Que la abuela Entonces Voy a Intentar De Repararlo yo Y en el caso De que no me salga bien Que cruzo los dedos Como digo Y ojalá sí Pues bueno Si no me sale bien Pues se lo mandaré Otra vez El defonso Y le diré Mira Repárame esto Que lo acabo de dar Me acabo de dar cuenta Ahora mismo Entonces Pues eso Voy a darle La vuelta al cárter Voy A ver Como carajo Meto La máquina La máquina Soltar aquí Y le pego Algún punto En condiciones Porque luego Tengo también Que repasarlo Porque al ir aquí El alojamiento Del cambio Es posible Que se quede Muy pegado De esta parte Y no pueda Hacer aquí Un bulto demasiado gordo Porque entonces Luego roza Entonces Tengo que echar el punto Repasar Si se queda bien Estupendo Y si no Volver a echar el punto Y volver a repasar Así hasta que Hasta que quede bien Así que bueno Voy a intentar De algún modo Por aquí Poder meter El soplete Y que Y que quede bien Voy a echarle Un vistazo Ya al resto De De tornillos Porque ya no me fío Ya no me fío Ni un pelo O sea que Pues bueno A ver qué es lo que pasa Espero no encontrarme Ninguna sorpresa Ya más Si por lo que sea Veo algo Pues bueno Vuelvo a avisar Bueno Voy a ver si puedo repararlo Ahora vemos qué pasa Pues chicos Después de un gran rato Soldando Que la verdad Aquí Había muy poco espacio Para poder soldar La verdad que No ha sido llegar Soldar Y terminar Lo he tenido que hacer Por lo menos He soldado Por lo menos cinco veces Soldaba Repasaba Volví a soldar Volví a repasar Soldaba Repasaba Y así por lo menos cinco veces Por fin He podido Dejar Medio decente El agujero Que teníamos aquí A ver Digo medio decente Porque yo sé Que hay gente Que lo puede hacer Mucho mejor Que yo lo he hecho Pero bueno Si podéis ver El agujero está Completamente tapado Y todo soldado Y eso ha quedado Al pelo Así que bueno Yo Con lo que he hecho Estoy realmente contento Así que bueno Lo voy a dejar así Quizás que le dé un poco Con la máquina De acranallar Por dejarlo Estéticamente mejor Aunque eso Es indiferente Porque bueno Es por dentro Eso no se va a ver No afecta en nada Que lo haga O que no Y bueno Pues nada Por fuera Ya podéis ver Que no se nota Nada Como si no hubiéramos tocado Porque realmente Es que por fuera No le hemos hecho nada Así que bueno Ya Después de Dejarlo Soldado Ahora lo que me toca Es terminar De colocar Los rodamientos Y ya por fin Puedo Puedo seguir Continuando Con el montaje Del motor ¿Vale? Voy a poner Los rodamientos Y como he dicho antes Pongo ya retenes Pongo caja de cambio Lo monto todo Y lo dejo Justo por donde Nos quedamos Con el motor De la Mari Así que Venga Voy a ver si ya me pongo Y lo dejo terminado Y no me encuentro Más ningún impedimento Venga A más darle Chicos Tengo que parar Aquí un momento De grabar Porque necesito Deciros una cosa Estoy colocado Ya las uñas Que se meten aquí Para las marchas Tanto la de este Lateral Como la de este Y bueno Si recordáis En el vídeo Cuando lo desmontamos Sacamos Este eje Que era el corto Que llevaba Dos muelles Uno aquí arriba Y otro Aquí abajo Y este de aquí Que era el largo Solo llevaba Un muelle Entonces Pues bueno Me generó la duda Es decir ¿Le falta un muelle O es que solo lleva uno? Entonces Ahora Voy a volver a montarlo Y bueno Ya lo tengo aquí Que podéis ver Que tiene el eje Y el muelle Que lo tengo aquí Entonces bueno Miré en el manual En su día Y como podéis ver Aquí está El eje largo Con un solo muelle Y el eje corto Con dos muelles Uno a cada lado Entonces Entonces ahora La siguiente pregunta Es ¿Dónde va el muelle? ¿Aquí arriba? ¿O aquí abajo? Pues bueno En la siguiente foto Del manual Como podéis ver Aquí lleva El corto Y el largo Aquí tiene el muelle puesto Y aquí tiene el muelle puesto Es decir Que el muelle Del largo Va en la parte De arriba Así que Ahora Voy a ver Si puedo hacerlo Con una sola mano Para que no se salga El muelle Lo que hago Es Untarlo Un pelín con grasa Y entonces bueno El muelle Lo metemos aquí dentro Y ya está ¿Vale? Ahora le he hecho Un poquitín de aceite Por aquí Para que se quede Bien lubricado Y a la hora De colocarlo Entre Estupendamente Entonces nos venimos aquí Y Como hemos dicho Se tiene que quedar Muy de arriba Pues en esta parte Que no tiene muelle Directamente Pues voy metiendo Voy metiendo Voy metiendo Hasta que entre Totalmente En su sitio Me queda Un pelín más Que entre ¿Vale? Voy a ver si puedo hacerlo Con una mano Que no lo sé Si por lo que sea No puedo Pues Ya os digo Ya sabéis Como tiene que ir A ver Nada No me entra Voy a intentar hacerlo Con dos manos Pero vamos Ya sabéis Que esto debe de quedar Así Con los dos muelles En esta postura ¿Vale? Venga Voy a seguir Y cuando cierre el motor Y me quede Por la parte Que dijimos O sea Es decir Por donde nos quedamos Con el motor de la Mari Vuelvo otra vez a grabar Chicos Pues como veis Aquí Y fue Donde nos quedamos Con el motor de la Mari Ya teníamos Los embragues colocados Con el plato de presión Colocado Y todo De hecho Ya tengo la junta Engrasada Y puesta Para nada más Que llegar Y colocar Y colocar La tapa Del semicárter Que la tengo Aquí Y bueno Que es lo que he hecho En la tapa Del semicárter Pues Lo único que he hecho Es colocar La bomba de agua Con el centrífugo Que va detrás Este retén Y el tirador De la válvula De escape Eso es lo único Que tiene la tapa Mirad No tiene nada Simplemente Meter El engrane Por el eje Y colocar Este tornillo Para fijar La bomba Y luego Para colocar El tirador De la válvula De escape Es nada más Que pasar El eje Este Y poner Ese tornillo ¿Vale? No tiene Absolutamente Nada Muy sencillo ¿Vale? Una vez Que ya Lo tenemos Colocado Pues Simplemente Es venir Y poner La tapa Aquí Voy a intentar Hacerlo Con una mano No creo que pueda De hecho No voy a poder Vamos No voy a poder Porque tengo que encajar Aquí tiene que encajar El centrífugo Y tengo que Mover Este muelle Hay que moverlo Un poco Hacia acá A ver si puedo Con una mano Tampoco puedo Hay que centrar El muelle Hay que empujar Este muelle Hacia acá Para que Cuando encaje La tapa Se quede justo El muelle Metido En este rebaje ¿Vale? Entonces Pues bueno No voy a poder Con una mano De todas maneras Lo voy a poner Para grabar Y que lo veáis Como lo coloco Pero vamos No tiene nada Ya después Colocaremos Todos los tornillos Tengo también Por aquí Pues la tapa Del embrague La tapa De la bomba De agua Y también Tengo La tapica Esta Con el ajuste Que llevo aquí Para la válvula De escape Y que lo haces Y que lo haces De escape Esto va tomando un color que no hay manera de aguantarlo ya Tiene muy buena pinta Ya tengo como digo Todo puesto, todos los tornillos puestos Y todo apretado Lo único que me queda es colocar El ajuste de la válvula de escape Que eso lo voy a colocar cuando pongamos el cilindro Porque esto luego la barra Pues tengo que subirla o bajarla Para conectarla allí en el cilindro en su sitio Y así pues me va a ser más cómodo Que si ponemos esto y está todo el rato el muelle aquí presionando Y no podemos moverlo Entonces pues bueno Ya está todo esto montado Tengo también puesto el tornillo de vaciado del aceite El tornillo de nivel del aceite Y el tornillo de vaciado del agua del reador Y otra cosa que me acabo de acordar Me habéis preguntado mucho que como he pintado esto Como he hecho para que se queden las letras así Pues ni lo he tapado Ni nada de nada Simplemente he pintado la tapa entera Y luego con una lija Puse cinta alrededor Para no lijar la tapa Y con una lija Le fui dando a todas las letras Que están en relieve Hasta quitarle la pintura Y así se quedó Tanto en esta como en las negras Como en todas Siempre lo hago así Y bueno chicos Despedimos el vídeo aquí Porque no quiero que se haga muy largo Y para el siguiente ya ponemos el cilindro Y lo dejamos ya todo finiquitado Que tengo ya ganas de verlo Chicos pues terminamos el vídeo aquí Espero que os haya gustado Y bueno que hayáis visto Que hay que revisar muy 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 bien Los cárteres Y cualquier otra cosa que estemos haciendo Porque nos podemos llevar Pequeñas sorpresas Que no sabíamos que las teníamos Entonces bueno Cualquier cosilla Como siempre os digo Cualquier duda Comentario aquí abajo Por aquí arriba O por aquí Por esta esquina Por una de estas dos Os voy a dejar Algunos de los vídeos que tengo Que están relacionados Con todo esto Por si necesitáis Ver alguna cosa más en concreto No veis Ha ha Vamos Vamos Vamos